La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 5. Vive según el Espíritu. Punto 1. Anda por el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios nos ha hecho morada de Él en el Espíritu, y sabemos que es la verdad porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Señor nos ha resucitado a una vida nueva, la vida de Cristo, y también nos ha hecho participantes de su naturaleza y de su Espíritu. Juan dice, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mediante ese hombre interior podemos vivir y andar en la naturaleza nueva que Él nos dio, pensar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, bendecir a Dios en el Espíritu, conmovernos en Espíritu, regocijarnos en Espíritu, crecer y fortalecernos en Espíritu, servirle a Dios en Espíritu, ser fervientes en Espíritu, y ser movidos por el Espíritu. La Biblia dice más cosas acerca de eso, pero esto es suficiente para dejar sentado que se trata de una nueva naturaleza o un nuevo hombre. Porque si nacemos del Espíritu y podemos hablar, pensar, adorar, bendecir, caminar y hacer todo en Espíritu, es porque se trata de un hombre interior cuya naturaleza es espiritual. Sabemos que Dios no nos ha dado el Espíritu del mundo, sino que nos dio de su Espíritu. Pero tenemos que conocer la naturaleza espiritual que hemos recibido de Dios para poder entender lo que Él ha hecho en nuestro interior. Dios quiere que conozcamos a la persona del Espíritu Santo verdaderamente, y conocerlo en el sentido y en la naturaleza de la revelación, no con aquel conocimiento que se limita a tener información acerca de Él. ¿Cuántos libros se han escrito acerca del Espíritu Santo? Pero tristemente muchos son los que escriben sin ni siquiera saber por experiencia propia que hay Espíritu Santo. Alguien puede tomar la Biblia y buscar todos los textos que hablan sobre el Espíritu Santo y hacer una investigación y hasta escribir un libro sin ni siquiera saber ciertamente quién es Él. Puede que tenga información sobre Él, pero no le conoce. En las Escrituras la palabra conocer es ser uno con alguien, intimar, experimentar en el Espíritu. Yo puedo entender una cosa con mi mente, pero hasta que eso no es real en mi Espíritu, no es real en mí. No lo conozco. Para que una cosa sea efectiva tiene que salir del Espíritu, y para que una cosa sea entendida tiene no solamente que llegar al Espíritu, sino afectar nuestra vida en nuestra relación con Dios. Y para que algo agrade a Dios tiene que proceder del Espíritu. Por ejemplo, yo no conozco la humildad hasta que soy humilde. No conozco el amor hasta que el amor llega a ser parte de mi vida. Puedo escribir libros acerca del amor y no conocerlo. Conocer es llegar a ser uno con alguien o con algo. Hay muchos que tienen mucha información acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Conocer a Dios es creerle y ser uno con Él. Esto último implica mucho. Dice la palabra porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso es que el Evangelio no es creído en el mundo, porque a los cristianos le falta fe. Aunque sabemos que el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios, en los corazones de muchos hombres ha perdido su eficacia. La Biblia dice que los ministros de Dios en el nuevo pacto son llamas de fuego, hombres fervorosos que creen lo que predican. Es decir, el mensajero de Dios debe estar lleno del poder del Espíritu Santo, tener fe y vivir la vida de Dios, de manera tal que aún los ateos queden impactados. Pero ahora vemos a algunos predicando de una forma que no parecen que están hablando desde un púlpito santo, sino en un estanquillo de periódicos y revistas vendiendo la noticia de última hora diciendo, acepta a Cristo, ¿tú lo quieres? ¿Sabes que Jesús cambió mi vida? Decide por Dios, arrepiéntete. Parece un estribillo aprendido, y lo dicen de una manera tan insípida que la gente lo desecha. Pero cuando en realidad se anda en el Espíritu, el que habla luce como la zarza ardiendo, aquella a la que Moisés tuvo que correr y decir, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y era que Dios ardía en la zarza. Así nosotros, como la zarza, también debemos arder en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y cuando los cristianos se conviertan en antorchas del Espíritu Santo, como volcanes en erupción, cuando la lava del fuego del Espíritu llene la tierra, mostraremos otro concepto a los hombres acerca del Evangelio. Entonces la gente se apretujará por las puertas de las iglesias buscando a Cristo y la salvación que les ofrece. Es tiempo ya que entendamos lo que es andar en el Espíritu. Descartemos el que ser cristiano es andar con una Biblia bajo el brazo y cantar coritos, y entremos ya en otra dimensión, en la del Espíritu. Esto es apremiante, amado. Para nosotros, esto es y debe ser serio. Así como es de serio para un médico que le abre el pecho a un paciente y el corazón está palpitando, mientras el cirujano dice, pásame el bisturí, haz una incisión aquí, que registran los monitores, ponle el respirador, dale más oxígeno, alerta, se nos está yendo el paciente. Así de serio y comprometido para nosotros es la vida en el Espíritu, esta salvación tan grande. Es tan serio como lo es para el abogado que está defendiendo a un inocente y nota que todo lo que presenta el fiscal está en contra de su defendido y se compromete con su cliente porque sabe que si se equivoca meterá a un inocente en la cárcel para toda la vida. O tan serio como el bombero que ve a una persona en medio de un fuego en el decimoquinto piso gritando por ayuda, ¡ay, por favor, que alguien me salve! Y entonces el bombero corre, extiende las escaleras y moviliza todas las cosas a riesgo hasta de su propia vida. Nuestro andar con Dios debe ser tan serio para nosotros como serio es para el conductor de la ambulancia cuando es llamada por alguien que está en gravedad y sale a gran velocidad, toca la sirena, no se detiene en las luces de los semáforos, se mete en el tráfico, hace ciertas maniobras, improvisa en medio del embotellamiento de los vehículos una nueva vía, echando a un lado los automovilistas en las autopistas porque tiene que llegar a tiempo para salvar una vida. Por lo tanto, si los hombres se empeñan tanto en salvar una vida que hoy es y mañana no es, ¿cuánto más nosotros que estamos sirviéndole al Rey del Universo y lidiando con la eternidad de las personas? Es necesario que la iglesia entienda que Dios nos está dando a administrar cosas eternas, serias, reservadas por mucho tiempo a los hombres. Quizás alguien se atreva a decirte, pero lo estás tomando mí en serio. Veo que casi todos los días estás en la iglesia, ya sea por un culto, y cuando no, es una reunión. Solo falta que te lleves la cama para la iglesia. Está bien que creas, pero no lo tomes tan a pecho. Pero cuando te digan eso, debes responder, fíjate que sí, lo tomo a pecho, pues dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo estoy tomando a pecho, porque a Cristo hay que tomarlo en el pecho, con el corazón. Jesucristo debe ser algo serio en nuestra vida, porque Él lo tomó tan en serio que dio su vida por nosotros. Estamos hablando de la eternidad de nuestra vida. La pasamos en el infierno, en el tormento eterno, o la pasamos con el Señor en el cielo para siempre. Por eso es que aquellos hombres de Dios, Wesley, Whitefield, Moody, Charles Spurgeon, y todos esos grandes predicadores llenos del poder de Dios, cuando ellos salían de ciertos lugares, se oía el lloro en toda la región, y no de tristeza, sino un lloro de conmoción por la unción del Espíritu Santo. Se cuenta que Charles Finney tenía tan unción que un día, mientras viajaba velozmente en un tren, pasó por un lugar y una gran cantidad de personas fueron tocadas por el Espíritu. Pero eran hombres que vivían en constante comunión con Dios y pasaban muchas horas de su tiempo a solas con Él. Para ellos el Evangelio era algo serio, porque entendían que había un infierno que ardía y si no les predicaban a las almas, éstas arderían en aquella condenación. En cambio, ahora predicamos con tanta displicencia y pensamos en nuestro adentro, déjamelo decir esto para que no se me ofenda el hermanito, cuidado, y la palabra pierde su efectividad. El hombre moderno no sabe todavía la seriedad del Evangelio y Dios se lo revelará por el Espíritu. Y cuando eso suceda, seremos como antorchas vivientes, llamas eternas, para gloria de su nombre. Es importante la vida en el Espíritu y tenemos que orar por nuestros hermanos de otras iglesias que no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Yo no los critico, pues también era como ellos, prácticamente enemigo del Espíritu. No aceptaba las manifestaciones de los dones, mas por la gracia de Dios, Él me reveló la persona del Espíritu Santo. Dios tuvo que hacerme comer una alfombra el día que me bautizó con el Espíritu Santo porque yo tenía una mente teológica. Fui formado en un ambiente donde todo era razón e intelecto. Era muy adicto a los libros, pero ahora lo analizo todo en el Espíritu. Y me gustaba la filosofía. Para mí no era fácil aceptar ciertas cosas, pues siempre le buscaba la quinta pata al gato. Dios tuvo que, literalmente, abatirme por el polvo y humillar mis argumentos teológicos para obrar ese milagro en mí. Primero quebrantó mi corazón y después sopló sobre mí con el viento poderoso de su Espíritu. Recuerdo que eso ocurrió 14 años atrás, cuando estaba discutiendo con unos compañeros en un retiro de varios días. Ellos trataban de convencerme de la realidad del Espíritu Santo. Yo era un pastor carismático. En las iglesias nuestras había alabanza, sanidades. Y allí Dios hacía milagros, cosas tremendas, curaba el cáncer y otras enfermedades. El Señor nos usó grandemente, pero yo decía, a mí que no me hablen del don de lenguas porque no quiero saber de eso. Una vez nos unimos varias iglesias e hicimos siete vigilias, siete sábados consecutivos, buscando la bendición del Espíritu Santo, pero sin el don de lenguas. Y Dios trató de una manera tan linda conmigo que me obliga a testificar y a tener paciencia con aquellos hermanos que todavía no creen. Pero eso será hasta que sea derramada en ellos esa bendición. Y yo oro porque así sea. Aquel día Dios me bautizó con el Espíritu Santo y tuve que tirarme al suelo, no sé por cuánto tiempo, llorando ante la presencia del Señor, y no podía cesar de llorar. Y en medio de mi lloro le decía, Señor, perdóname. Tan terco he sido que aún no queriendo esta gran bendición y argumentando en contra, sin embargo, aún así tú me la diste. Y hablé en lenguas todo el día. No pude hablar en español, no podía. Hablé en lenguas por todos los años que no lo hice antes. Por eso tengo que decirles a los hermanos que no se pierdan la gran bendición de ser bautizados con el Espíritu Santo, porque esto es más que entender una verdad. Es ser investido de su poder. Es vivir en la carne propia al cumplimiento de su promesa. El bautismo con el Espíritu Santo es la explosión del hombre interior. Es como cuando la flor está por salir. Sus pétalos imperceptiblemente van abriendo hasta que de pronto, ¡bam!, se abre el capullo, descubriendo ante nuestros ojos una bellísima flor. No le rehúyas a la bendición. El bautismo con el Espíritu Santo es como cuando el niño llega adolescente y de pronto se da cuenta que le está saliendo el vello debajo del brazo y se pregunta, ¿qué es esto? De momento sus órganos empiezan a crecer y en dos o tres años se ha transformado. Algunos se asustan y dicen, ¿pero qué está pasando conmigo? Pues así pasa con el hombre nuevo en el Espíritu. Es una cosa tan linda, tan explosiva, que sólo puedes decir, ¡Gloria a Dios! Tu fe aumenta, tu ser se eleva y ves un crecer en ti mismo de tal manera que tienes que reconocer que ya no eres el mismo cristiano que en ti hay un hombre nuevo. Te confieso que no soy el mismo de antes porque, aunque Dios me usaba tremendamente, desde que el Señor me bautizó con el Espíritu, jamás volví a ser igual. Se acabaron las dudas, las vacilaciones y en cambio adquirí un denuedo, un coraje, un propósito y una determinación, algo poderoso que ni siquiera puedo explicar. Es que no solamente son los milagros que Dios hace ni las maravillas de hablar en lengua desconocida, sino el crecer tan precioso en el Espíritu y percibirlo a Él de una manera tan real. No tengo forma de evaluar el crecimiento, la madurez y la eficacia que he experimentado desde que Dios me dio su precioso don. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo que entiendo que con estos detalles de la vida en el Espíritu, lo que el Señor quiere es enamorarte de la bendición y que sepas lo que te ha concedido en el Espíritu. Él te está ofreciendo el don y te está describiendo el don para que un día le digas, Padre dame la bendición, yo quiero la bendición. Bendíceme Señor, yo no quiero perder esa bendición. No es que sin los dones somos menos para Dios, sino que con ellos es que edificamos a la iglesia y somos instrumentos de su Espíritu. Hay quienes no conciben que alguien intercediendo en oración grite o jima. Estos dicen, ¿y qué le pasó a este? En mofa, porque no entienden cuando el Espíritu conmueve y estremece. El escritor inspirado dijo, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Nota que Jesús cuando vio a María y a Marta llorando o a su hermano muerto y a los demás se conmovió en espíritu, en su ser interno. Esa conmoción produce un sacudimiento que se refleja en el cuerpo y que sólo el que anda en el Espíritu lo puede entender. Otra instancia de la conmoción en el Espíritu de Jesús la encontramos en Juan capítulo 13 versículo 21 que dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En ese momento vino en el Espíritu la revelación a Jesús y él sintió como una puñalada al conocer que uno de sus amados lo iba a traicionar. Jesús se conmovió en espíritu al ver la traición de Judas frente a sus ojos en el momento en que resueltamente éste lo iba a llevar a cabo. Esto lo impactó profundamente y se lo declaró a sus discípulos. Es como cuando un edificio se estremece, se agita o se sacude. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? Estaban todos unánimes y de momento vino del cielo un estruendo fuerte y el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. A muchos no les gustan los ruidos. Para ellos santidad se traduce en tranquilidad, silencio, ni las manos se pueden levantar en ciertos círculos cristianos. Y me pregunto, ¿cómo es posible que el poder de Dios descienda sobre nosotros y nos quedemos así, tan tranquilitos y serenitos? Dicen las Escrituras que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y también dice un Salmo, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. ¿Serán los montes, los animales, la tierra y el mar más sensibles que nosotros? Si cualquier situación estremece a uno, ¿qué será el poder del Todopoderoso en nuestro interior? Ese hombre nuevo que está en nuestro interior es una morada de Dios, y cuando el Espíritu Santo viene con unción y cae sobre el vaso que somos nosotros, éste se estremece. Por eso es que vemos a algunos hermanos que no pueden quedarse quietos y se agitan o caen al suelo. A algunos no les gusta, pero ese es el poder de Dios que desciende en sus vidas. Advierto que estoy hablando de estremecimiento producido por el Espíritu Santo y no por una emoción. No obstante, es preciso advertir que en los lugares donde se practica el ocultismo pasa lo mismo. Ellos se conmueven cuando caen en trance y son poseídos por espíritus. Por este hecho, muchos creyentes resisten el mover del Espíritu Santo, atribuyéndoselo al diablo diciendo, esto no es de Dios. Asimismo es que se mueven los adivinos y hechiceros. Pero en realidad hay mucha diferencia entre estas dos situaciones, empezando por señalar que un médium recibe espíritus maléficos que lo poseen. En cambio, en nosotros se derrama la unción del Espíritu Santo de Dios, que no nos posee, sino que hace una obra intrínseca en nuestro hombre interior. También los evocadores, en sus trances, cuando hacen venir los espíritus, háblanle en lenguas. ¿Te es insólito esto? ¿De dónde vino el diablo? Del cielo. ¿Qué es el diablo? Un espíritu. ¿Qué son los demonios? Son espíritus malignos. Por lo que no es raro que si son espíritus y tienen que hablar, lo hagan en lenguas espirituales. Ese es el idioma de ellos. La misma ignorancia nos ciega al entendimiento para que no comprendamos estas cosas. ¿Qué pasa en el interior de esos antros donde reina el mal en todas sus formas? Hay suicidios, amenazas de muerte, planeamientos macabros, destrucción de los hogares, confabulación, conjuros, palabras obscenas, bebidas alcohólicas, ritos satánicos y la muerte agazapada en ese lugar en penumbras, rondando a los médiums y consultantes. Eso es lo que reina ya, pero en las iglesias de Dios es otra cosa. En el templo de Dios ves lloro, conmoción, arrepentimiento, deseos de servirle a Dios, confesión de pecados, santidad, intercesión, adoración, vida. Ese es el espíritu de Dios. Por eso la Biblia te exhorta, probad los espíritus y son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y recuerda que el que es del Señor obedece su palabra y en sus acciones se ve el fruto del espíritu. Por tanto, no es sólo decir creo en Dios, sino obedecerle al Señor, estar sometido a su voluntad en todo el sentido de la palabra. Por eso aclaramos que no porque un espíritu cite o use las escrituras es de Dios. Hay espíritus malignos que leen la Biblia, citan los versículos de memoria y dan muchos consejos que aparentan ser buenos, así que no te dejes engañar. Eso no es suficiente. Alguien me contó la historia de un médium que se convirtió al Señor Jesús después de Dios haberlo llamado de una forma muy extraña. Este hombre nunca había leído una Biblia, pero cuando el espíritu venía a él y lo poseía, decía porciones bíblicas de memoria. Y el espíritu les hablaba a los consultantes acerca de Cristo y les exhortaba a leer el Evangelio y que tuvieran una piadosa manera de vivir. Por eso los engañaba citando la palabra de verdad. Nadie falsifica un billete de 15 dólares porque no existe. Falsifica uno de 20 y lo hace tan igual que para identificarlo hay que usar métodos finísimos de detección. Por eso este ser inferior traficaba con la verdad para manipularlos. Cuenta el hombre que estaba casi convencido de que ese espíritu venía de Dios, pues todo lo que decía era de Dios. Hasta que un día alguien le regaló una Biblia y este hombre empezó a ojearla y se detuvo en el texto de primera de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 que dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso lo impactó de tal manera que se dispuso a probar esos espíritus que le hablaban siempre. En esas reuniones se veían manifestaciones espirituales y en las sesiones había una trompeta que se levantaba al aire y comenzaba a señalar a quien le tocaba hablar. Ese día el médium dijo que iba a hacer una consulta de preguntas para cuestionar al espíritu. Así que cada uno tenía la oportunidad de hacer tres preguntas. Cuando le tocó el turno al hombre, éste preguntó, ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? A lo que el espíritu contestó, ¡Oh! Él es uno de los espíritus mayores. Por sus méritos ha llegado a ser uno de los grandes espíritus del universo. Pero como eso no fue lo que se le preguntó, el hombre notó la evasiva y preguntó por segunda vez, ¿Crees que Jesucristo vino a la tierra y se hizo carne para salvarnos? Entonces el espíritu le reprendió diciéndole, ¡Hijo, tanto tiempo nos conocemos y estás dudando! Pero no le contestó la pregunta. El hombre esperó la tercera vez y cuando le tocó su oportunidad le hizo la pregunta completa y directa. Yo quiero que tú me digas si es verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, nació de una virgen y se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario por nosotros y que su sangre nos limpia de todo pecado. Y cuando terminó de hablar, el espíritu se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo. Al médium por el que estaba contestando las preguntas lo abatió de una manera que si los espíritus no les hubiesen enseñado a ellos a atraer en sí a la gente cuando caen en un trance fatal, el brujo hubiese muerto. Pero éste observó que cuando mencionó la sangre de Cristo el espíritu cayó al suelo vencido. Más tarde el que vivió esta experiencia se apartó de estas prácticas satánicas. El hombre se convirtió al Señor Jesucristo y hoy es un ministro de Dios. Hay que probar los espíritus. El diablo no soporta la verdad, no resiste el saber que Cristo es el Hijo de Dios. Por eso fue que en el desierto le insinuó a Jesús tres veces, si eres el Hijo de Dios, introduciendo dudas. Y por eso tres veces Dios descendió y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Una por cada vez que el diablo lo insinuó. Debemos estar apercibidos. Lo espiritual es algo sobrenatural, similar al viento, invisible, pero poderoso. Dios es espíritu. El diablo posee una naturaleza espiritual. No obstante, lo que parece a la vista algo similar, en el espíritu tiene una gran diferencia. Uno es el espíritu de Dios, divino, santo, y el otro es el espíritu de Satanás, angelical, demoníaco, inmundo. Dice en la Sagrada Escritura, por los frutos los conoceréis. El diablo es un gran imitador. Él puede falsificar milagros, copiar palabras, realizar un montón de cosas, pero hay algo que el diablo nunca podrá imitar, y es el fruto del espíritu. Satanás no puede amar, ni dar gozo, paz, ni paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ni templanza. El diablo puede dar profecías, falsificar dones, pervertir ministerios y corromper funciones, pero el fruto del espíritu, jamás. El diablo es incapaz de copiar virtud, pues lo que hay en él es engaño. Dice la Biblia, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es su naturaleza. El diablo tienta, siembra cizaña, arranca del corazón la palabra de Dios, pone en el corazón el mal deseo contra el hermano, oprime al hombre, es su enemigo, y se acerca con gran ira para destruirlo, no sólo espiritualmente, sino físicamente. Este libro fue escrito precisamente para que entendamos la vida en el espíritu. El diablo es espíritu y los demonios también, porque su naturaleza es espiritual. Sin embargo, podemos identificarlos porque estos producen obras, no fruto. Si una persona habla en lenguas, profetiza o hace un milagro, etc., la forma de identificar la fuente de dónde proviene, si es de Dios o es del diablo, es por el efecto que producen nosotros estas cosas. Debemos preguntarnos si esa palabra profética unió a la iglesia, aportó armonía, trajo amor y edificación. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Nos dividió a todos? ¿Sembró dudas? ¿Qué nos transmitió? ¿Nos dio temor o nos trajo paz? El diablo produce maldad y Dios engendra bondad. El diablo causa temor y Dios genera liberación. El diablo concibe odio, mala voluntad y entrelaza el mal en sutilezas. En cambio, Dios es diáfano como el cristal y en él no hay engaño. Bendito sea su nombre para siempre. Tristemente, hay mucha ignorancia entre nosotros y por eso es que a veces el diablo nos engaña. El que ignora está expuesto al engaño. Somos muy superficiales y livianos en los asuntos de Dios. No entendemos y en ocasiones por tenerle miedo al diablo llegamos a tomarle miedo a Dios. Hay gente a la que le dan miedo los dones espirituales y por eso no los quieren. Muchas iglesias rechazan estos dones aduciendo que eso era solo para el tiempo de los apóstoles. Mentira del diablo. Es la mentira más dañina que éste haya inventado jamás. El diablo planificó con mucho cuidado el rechazo a los dones del Espíritu porque sabía que una iglesia que no cree la manifestación del Espíritu Santo es una iglesia espiritualmente impedida, limitada, coja, muda, pobre y fría. Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, trajo consigo el fruto del Espíritu. A partir de ese momento se derramaron los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, el crecer de la obra de Dios y el impacto de la destrucción del reino del diablo. Porque como dijo Pedro, refiriéndose a aquella primera iglesia que por primera vez se manifestaba con los dones espirituales, estos no estaban ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículos 15 al 21. Y la iglesia salió airosa. La Biblia muestra que los que oyeron se compungieron y se arrepintieron de corazón. Entonces les preguntaban a los discípulos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Esa es la promesa que hizo Jesús antes de ascender al cielo y que nosotros recibimos por fe cuando fuimos llamados por su Espíritu Santo para recibir la promesa de la herencia eterna. A partir de ese día de Pentecostés no sólo hubo señales en el mundo físico, sino también manifestaciones de poder contra el reino de Satanás. Y la gente venía trayendo los ídolos y libros de brujería para quemarlos y salían los demonios chillando cuando eran reprendidos por los apóstoles. Entonces la superstición salió de todas aquellas regiones, dando paso a la luz del Evangelio, disipando las tinieblas del oscurantismo y la religión. No obstante, si hay un tiempo donde hay ignorancia, paganismo y tantas cosas mil veces más malignas que los tiempos apostólicos, es hoy en día. Nunca ha necesitado la Iglesia más al Espíritu Santo que ahora. Hay enemigos nuevos. El diablo ha levantado poderes tremendos contra la Iglesia. Es necesario más unción del Espíritu y más fe. Por eso esperamos y creemos que la lluvia tardía será más copiosa que la lluvia temprana. Cuando la Iglesia deje a un lado los énfasis y el seguir las ideas de los hombres y enarbole la bandera de Dios, que es Cristo reinando en la Iglesia únicamente, entonces veremos la promesa y la viviremos. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están agonizando en las iglesias paralizadas. Esos templos parecen más escenarios de teatro, pistas de patinaje en hielo, que casas espirituales. Son lugares que al entrar se siente el frío de las bajas temperaturas de la rutina y del formalismo. Todo tan medido, tan calculado, tan programado. Escribe en un programa con anticipación en un papel. Se levanta uno, canta el himno, se sienta, y se levanta el otro y dice, ahora oremos. Otros recolectan la ofrenda. Todo se hace como ellos mismos dicen, decentemente y con orden. No pueden los hermanos ni moverse, ni alabar, ni decir amén. ¡Qué barbaridad! Pero lo que veo en las Escrituras es todo lo contrario. El salmista dijo, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémoslo con cánticos. Salmos, capítulo 95, versículos 1 y 2. Y también, alamen su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Salmos 149, versículos 3 al 6. Fijémonos en la iglesia primitiva. Léete los escritos de Pablo. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una iglesia unida que adoraba a Dios con un mismo corazón y una misma alma en comunión y unanimidad, porque andaban en el Espíritu. Jesús siempre andaba en el Espíritu. Nota lo que narran los evangelios sobre él. Lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y más adelante, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Igualmente, encontramos en Lucas que Jesús se regocijó en espíritu en aquella ocasión cuando los 70 llegaron impresionados por haber sujetado demonios en su nombre, y dice, En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús se abatió y su espíritu se conmovió por la tristeza frente a la traición, ante la falta de fe, pero ahora fue estremecido en espíritu al ver a los 70 que venían triunfantes y gozosos. El Señor alabó al Padre y se regocijó en espíritu por eso con gran gozo. En el griego este verbo regocijarse es agalio, que significa exultar, regocijarse con gran alegría. Expresa la idea de una exultación jubilosa, un gran gozo espiritual. La alegría de Jesús no fue común, sino extremada. Fue un gozo en su espíritu, pero producido por el Espíritu Santo que moraba en él. También cuando oró y dijo, Te alabo, Padre, el verbo alabar en griego es exomologeo, que indica confesión con celebración, un reconocimiento con agradecimiento, una alabanza cargada de reverencia. El Señor verdaderamente se conmovió y se regocijó en espíritu. Otra cosa que podemos hacer con nuestro hombre interior es fortalecerlo en espíritu, así como nos tonificamos físicamente. Dice la palabra, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Es muy importante que los cristianos nos fortalezcamos en espíritu todos los días. De la manera que confortamos nuestro cuerpo tonificándolo, ingiriendo vitaminas y haciendo una buena dieta para mantener la salud, tenemos que fortalecer nuestro espíritu dándole vianda espiritual y buscando la comunión con el Señor. De esta manera, la unción permanece en nuestra vida y el poder de Dios fortalece nuestro espíritu. Asimismo, este ser espiritual sirve en espíritu a Dios. El apóstol Pablo les escribió a los romanos diciendo, Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos capítulo 1 versículo 9. A Dios se le sirve en espíritu, en la naturaleza espiritual. Así les dijo Pablo a los filipenses, Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses capítulo 3 versículo 3. Él menciona las dos naturalezas cuando dice que no tiene confianza en la carne, en el viejo hombre, y que le sirve a Dios en espíritu, en la nueva creación. El Señor nos muestra en su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que todo sacrificio y obra hecha sin el Espíritu y fuera de su voluntad, no tiene ningún efecto delante del Señor. A Dios solo le agrada lo que proviene del Espíritu. También vemos en la palabra que la carne representa atadura y muerte, y el Espíritu libertad y vida eterna. Dijo el apóstol Pablo, Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 7 versículos 5 y 6. Es decir, mientras estuvimos viviendo en la naturaleza carnal, nuestras obras nos llevaban a la muerte. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, que tenemos la naturaleza de Dios, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos y haber nacido a la vida de Dios. En el capítulo 4 ya tratamos ampliamente sobre estos dos regímenes, pero ahora queremos enfatizar que estas dos naturalezas se convierten en regímenes o gobiernos en nuestras vidas, llevándonos a una situación en la que realmente no hacemos lo que queremos. El apóstol Pablo lo explica magistralmente de esta manera, Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7 versículos 20 al 25. La carne es el régimen o dominio de Satanás, por lo que aquellos que andan en la carne están bajo el régimen del diablo, mas los que andan en la naturaleza espiritual están en el régimen del espíritu, donde ni la carne ni las letras dominan. Por eso la religión se puede clasificar como carnal, porque no viene de Dios, ya que se apoya en las letras de las cosas, dando como resultado personas legalistas. En cambio, los que andan en la ley del espíritu andan en novedad de vida, no sujetos al antiguo pacto, en las letras de la ley, sino en el espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la razón por lo que la Biblia dice que los que andan en el espíritu no están bajo la ley, no la necesitan. Cuando Pablo enumera el fruto del espíritu, añade, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque ya no andaremos en el régimen de las letras, sino en la ley del espíritu. El que ama ha cumplido la ley, porque la Biblia dice que aquellos mandamientos no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si el amor no hace mal a nadie, concluimos que el apóstol Pablo declara, el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la esencia y la expresión de la santidad de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin en griego significa propósito, objetivo. Así que Cristo es el cumplimiento de la ley, porque la justicia es su objetivo y su propósito. Él estableció el régimen del espíritu, cuya ley es el fruto del espíritu. Cuando andas en el fruto del espíritu y te dejas guiar por la naturaleza espiritual, espontáneamente saldrá de ti todo lo justo, todo lo bueno y toda virtud. Cuando se anda en el espíritu, las virtudes salen sin forzarlas. Nunca hemos visto un árbol de pera pujando para parir peras. Un peral da peras, porque es una planta de peras, no para ser una planta de peras. De la misma manera, un nacido de nuevo no tiene que forzarse para producir el fruto del espíritu porque ya está en él. Sin embargo, sabemos de muchos cristianos hijos de Dios que están pujando para ser buenos. Eso es lo que nos enseña la religión. ¿Quiere ser paciente? Entonces lleva a cabo constantes desayunos y mucha oración. Lo haces, pero luego, cuando te enojas y tiras los platos o haces cualquier otra cosa impropia, como resultado de la impaciencia te sientes frustrado. Si tu viejo hombre es dado a la ira, ésta te saldrá espontáneamente porque es cuestión de naturaleza. El ser humano no tiene que pensar para respirar. Ahora mismo sé que estás respirando y no estás pensando en ello. Dios nos dio dos pulmones y ellos ejecutan su función como parte del sistema respiratorio de nuestro cuerpo. En ese mismo sentido, si yo ando en el espíritu, la paciencia para mí no será ficticia, sino algo que brota naturalmente y que solo tengo que dejar fluir. Por eso Juan dijo, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan capítulo 3, verso 14. Los que no son nacidos de Dios no pueden amar porque no está en su naturaleza y el amor procede del espíritu solamente. Por ejemplo, el plátano siempre será el fruto de una planta de plátano, y esto no varía. Ni su fruto podrá ser nunca una piña, aunque también sea tropical, porque no es su género. La fe, como el amor, es fruto del espíritu. Todos sabemos que Dios opera milagros a través de la fe. Un milagro solo se ejecuta cuando sale la virtud del espíritu. Le puedes poner la mano a un enfermo y gritar una y otra vez en el nombre de Jesús, que te sanes y no ocurrir nada. En cambio, dice la Escritura que Jesús pasaba y la gente le tocaba y virtud salía de él. Virtud es poder. De Jesús salía poder que sanaba a los enfermos. Esto confirma mi reflexión, que cuando hay unción y está el canal abierto y Dios quiere que se haga el milagro, le pones la mano y ni siquiera tienes que emitir una palabra, pues la sanidad es realizada. Si decimos, en el nombre de Jesús, y esta expresión sale del espíritu, el milagro está hecho, porque del espíritu procede la unción, la fe, el poder, la sabiduría, el conocimiento y todo lo que es de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. A veces nos preguntamos, ¿por qué, si soy de Dios, el amor no resulta en mí? Ah, te responderé que es debido a que seguramente tu tubería espiritual está obstruida con contaminantes y cuando quieres que brote el amor, lo que sale es otra cosa. Revisa en tu instalación interna qué producto estás ingiriendo y a cuál naturaleza estás alimentando realmente. Te puedo asegurar que si lees la Biblia solo cuando vas a la iglesia y tardas a veces semanas sin ir, y en cambio te la pasas en malas conversaciones o viendo una programación televisiva totalmente narcotizante, novelas, culebrones como también se les conoce, pasquines televisivos, farándula y programas de panel que son todo un montaje y, en resumen, con la mente entorpecida con tanta información que nada edifica, ¿cómo brotará de ti algo que valga la pena? Tu mente está embotada y tus pensamientos envueltos en si esta mujer está en adulterio o si aquella está casada con uno, pero quiere a otro, que aquel quiere revelar el secreto de su doble vida, etc. Si has llenado tus oídos, tus ojos y tu corazón, las tuberías, de minucias y material de desecho electrónico, ¿cómo quieres entonces que broten las virtudes inefables del espíritu? Así no brotarán de ninguna manera. Con esto no estamos diciendo que tú no has nacido de nuevo, en absoluto. Tu salvación está segura en Cristo Jesús. Lo que queremos decir es que cuando tu hombre interior quiere surgir, reaccionar, ya está bloqueado. Tu nuevo ser está entorpecido porque tu tubería, mediante la cual emanan sus virtudes, está obstruida. Debemos limpiarlas, amado. Jesús dijo, El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pídele a Dios que haga fluir del interior de tu vientre esos ríos. El instrumento para limpiar la tubería es la comunión con Dios, la presencia de Dios en tu vida. Cuando estás en comunión, el Espíritu Santo comienza a sacar toda aquella basura que a veces no necesariamente son novelas, sino malas compañías, malas conversaciones, que tu mente esté cargada con tensiones, agotamiento físico, obligaciones, desorganizaciones en la vida doméstica, que convierten a tu vida en un saco de nervios. Entonces, cuando quieras orar y que brote algo bueno de ti, no saldrá nada. Espiritualmente te paralizas. El salmista dijo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Cómo voy a alabar al Señor si estoy oprimido o bloqueado? Así como el corazón necesita que sus ventrículos, arterias y venas, los que intervienen en el proceso de la circulación sanguínea, trabajen apropiadamente para hacer su trabajo, el Espíritu necesita que los vasos y capilares espirituales estén limpios para que fluya el amor, la fe, brote la virtud, salga la unción y el servicio a Dios. Todo eso está en nuestro hombre interior. El asunto es que para dejar lo que fluya en nosotros, tenemos que pagar el precio de hacer morir la carne y todo el apego terrenal que hay en nosotros. No podemos servir a dos señores a la misma vez, dijo Jesús. Si oramos diariamente que Dios establezca su reino y que se haga su voluntad en nosotros, tenemos necesariamente que andar en la naturaleza nueva para que su espíritu obre. A veces decimos, Señor, dame fe. En cambio, los discípulos no pidieron fe, sino que dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque sabían que ellos ya la tenían. El Espíritu repartió la fe como Él quiso. ¿Dónde está depositada esa fe? En nuestro hombre nuevo. De la misma manera, pedimos amor. Señor, dame amor por las almas. Pero ese amor está ahí. Lo que pasa es que tenemos que andar en el Espíritu para que se manifieste en nosotros. Claro, el amor es de Dios, pero la naturaleza nueva que Él nos dio tiene el fruto del Espíritu. Avívalo, ponlo en acción. Anda en el nuevo hombre que está en ti y el amor se manifestará abundantemente hacia Dios y hacia los demás. Ahora, es importante notar que nuestro hombre interior no es autónomo ni automático. No funciona solo. Este ser es dirigido por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y fuera de él no actúa, pues nada puede hacer. Esto no es algo que yo he descubierto y tampoco tienes que estar de acuerdo conmigo, pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo a los corintios lo dijo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo mora en nosotros, pero su habitación es nuestro espíritu, o sea, la naturaleza santa que está en nosotros. Él se manifiesta en nuestro cuerpo, también lo sentimos en Él, pero su morada es en la nueva creación que está en nuestro interior, no en la carne. Esta fue la operación que Dios hizo con Jesús cuando se encarnó. Aisló la parte pecaminosa de María y puso en su vientre el Santo de Dios. Eso fue un milagro. Nosotros también somos un milagro de Dios porque, en una naturaleza que está dañada por el pecado, con una mente que va de continuo al mal, sumamente sucia y perversa, de ninguna manera Dios morará en ella. Pero Dios puso un espíritu nuevo y un corazón nuevo, echando a un lado lo dañado con el fin de poder morar en nuestro interior. El Nuevo Testamento dice que somos morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo se sienta en el trono de tu espíritu y allá tiene el control. Esa es la razón por la que la Biblia te exhorta a que vivas en el espíritu y andes en el espíritu. Es necesario que te dejes guiar por la tendencia del espíritu, los dictados del espíritu y la voz del espíritu, porque Él vive en ti. Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan capítulo 14, versículo 17. Pidámosle al Señor que nos enseñe a vivir en el espíritu, que nos dé la capacidad y todo lo que necesitamos para quitar los obstáculos que nos impiden vivir la vida en el espíritu y llegar, como dice la palabra, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este punto espero que hayamos entendido el ideal que Cristo nos ha trazado, su perfección. Él dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Empieza a familiarizarte con el espíritu y deja que fluya el gozo de lo eterno, el deseo ardiente de andar en la novedad de vida. Ahora que comenzamos a mirar al Señor obrando, seremos más cuidadosos al juzgar las cuestiones espirituales. Dios es espíritu y su vida es espiritual. Jesús nos trajo del cielo la vida de Dios. Hemos nacido del espíritu. Hemos recibido un espíritu nuevo. El pacto nuevo es un pacto del espíritu. La naturaleza que hemos recibido es espiritual. Así que todo lo que hacemos ahora debe ser en el espíritu. El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Así que el proceso de la comunicación con Dios comienza en nuestro espíritu, aunque después pase a la mente y a los pensamientos. Cuando el espíritu nos quiere comunicar la poderosa seguridad de que somos hijos de Dios, la Biblia dice que lo hace a través de nuestro espíritu. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16. Hasta aquí hemos visto las características del hombre espiritual y cómo se vive en el espíritu. Ahora vamos a hablar de las clases de hombres que describe la Biblia en relación con la vida en el espíritu. En el Nuevo Testamento encontramos que se habla del hombre nuevo y el hombre viejo, y el apóstol Pablo añade otro tipo de hombre, el cual es diferente a los dos anteriores. Para establecer esas diferencias, vamos a estudiar estos tres tipos de hombres en la siguiente sección. Press en la siguiente sección. Press en la siguiente sección.